Nos fuimos a La Cueca número 528 con sombras de La Cueca de Punta Arenas y su pequeño homenaje para un grupo muy querido en Punta Arenas que no pare La Cueca Tú eres el sueño que espero de mi amor eres el dueño de mi amor eres el dueño tu corazón es el mío sentimientos compartidos tú eres el sueño que espero eres mi amor ya lo sé mi luz mi vida eres lo que yo esperé toda mi vida eres mi amor ya lo sé mi luz mi vida toda mi vida y si en un instante espero el primer beso para amarte mi ideal es contigo estar vos solo soñar la 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 sombras de La Cueca de Punta Arenas aquí en Cuecas 1000 mi luz mi alma si re tú eres la 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 były la vida señores, quiero decirles la vida que el verso, tiene belleza la vida que el verso, tiene belleza la vida que el verso, tiene belleza La vida, aunque a veces con tristeza, la vida, señores, quiero decirles Este verso es exacto para la cueca, puede expresar amores y la belleza Este verso es exacto para la cueca y la belleza sí de una mujer Hablar de sus encantos o de un querer, siempre fue el mejor beso, un lindo verso Cueca 530, saludamos en la transmisión en vivo y en directo A través de Radio Folklore de Chile, para todo Chile y el mundo Te quiero a ti No me arrepiento de nada Te quiero a ti, solo de haberte perdido Te quiero a ti, solo de haberte perdido Te quiero a ti, vivo con la incertidumbre Te quiero a ti, de saber cómo habría sido Te quiero a ti, no me arrepiento de nada Cómo volver el tiempo, hay amor para escucharte Cuando con tus silencios, hay amor, querías hablarme Y sí, hay amor, de tus pesares, me volví indiferente Hay amor, por mis andares, espero tu regreso Hay amor, quiero tus besos Póngale, póngale, que no pare la cueca número 531 ¡Póngale, póngale, 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 póngale Cuando te ofrecí mi amor, ay mi amor Te entregué mi corazón, ay corazón Te entregué mi corazón, ay corazón El alma y todo mi ser, ay mi amor Mi insistencia y mi pasión, ay corazón Cuando te ofrecí mi amor, ay mi amor Corazón entrañable, mil amores Generoso y amarte, hay amor, amor sin condiciones Corazón entrañable, hay amor, amor de mil colores Sin condiciones, sin condiciones Sin condiciones, sin corazones, nobles Donde tengo grabado, a llamar amor, tu dulce nombre Un corazón de amor, de mil colores Póngale, 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 que no pare la cueca número 532 Sombra de la cueca de Juntadena, maestro Para todo Chile y el punto Repitiendo Radio Colocor de Chile Desde San Bernardo Póngale, póngale Turumo Sombras De la cueca, pues Mi vida nos besa Nos besamos en silencio Mi vida una noche de locura Mi locura Mi vida una noche de locura Mi locura Mi vida respira Respiramos en secreto Mi vida tu dulzura me tortura Me tortura Mi vida nos besamos en silencio En silencio Paso con solo verte Ardió mi pecho El fuego del cariño El más sincero Paso con solo verte Ardió mi pecho El más sincero Yo sí Triste distancia Me aleja de tus labios Cruel de esperanza Has clavado el amor En mi corazón Celebramos estos 30 años de Cuecas Mil Aquí en San Bernardo Saludamos a toda la familia cuequera presente Ellos son Sombras de la Cueca De Punta Arenas El sur El sur El sur El sur El sur El sur Ya se fue Ya se fue Ya se fue La prenda mía Detrás de Detrás de Nuevas caricias Detrás de Detrás de Nuevas caricias Se marchó Se marchó Sin decir nada Y trizo Y trizo Mis esperanzas Ya se fue Ya se fue La prenda mía Voy rogándole al cielo Pa' que se vuelva Antes que por tu vuelo Mi alma se muera Se va mi vida Voy rogándole al cielo Pa' que se vuelva Se va mi vida Mi alma se muera Y si Pegarme flores Pa' ponerle corona A mis dolores Se va mi vida Perdón Es mi esperanza Siempre se alcanza Cueca 534 Y seguimos junto a ellos Son de Punta Arenas Como te escuchan Alcuncuna Eruino Yeah Palita, palita, palita Mi vida Mi vida Saber que no me amas Me dejaron Te escucharás Del resplandor Sí, ay, ay, ay Porque me enamoré De tu mirar Sí, ay, ay, ay Del resplandor En sí Tu ilusión Sí, ay, ay, ay Me dejó el corazón Lleno de amor Sí, ay, ay, ay Le entregó el corazón A un nuevo amor Sí, ay, ay, ay Que no pare la jueca Maestro 535 Al sombra de la jueca Desde Punta Arenas Amigos míos Nos vamos Con la última juequita Esta va para ti Dios mío Un beso al cielo Viento y nieve Viento y nieve En su quimera Viento y nieve En su quimera Cuecas grandes Juveniles Nacional De las estrellas Punta Arenas Soberana Llegar a Punta Arenas Para un juequero Es entregar el alma Caramba En un pañuelo Llegar a Punta Arenas Caramba Para un juequero En un pañuelo Ay, sí Jueca elegante Unidas por el conen Caramba Vino y la juventud La juventud La juventud Cuequera En Punta Arenas Muchas gracias Muchas gracias San Bernardo Muchísimas gracias Sombras de la cueca De Punta Arenas De Punta Arenas Muchas gracias Muchas gracias a todos Unidas por la juventud